Algo pa' bailar La Bestia Vamos a bailar, Sarazo Último tema, ya nos vamos Con este numerito agradecemos de todo corazón Salveo Records Orgetoski, Grupaso, Chupetotes Y más nuevo disco de estreno Muchísimas gracias Vamos a bailar con el grito de guerra Toda la banda presente Escucha Vamos a bailar enamorados Con este tema nos vamos Ya nos despedimos, muchas gracias Jorge Toski Salveo Records Grupaso, Chupetotes, Chulolita, La Bella La Casa de los Éxitos La Máxima Potencia Sonido de la Bestia Vamos a bailar enamorados Escucha el sentimiento Escucha el corazón de las guitarras Del señor Jorge Toski Grupaso, Chupetotes, Último numerito Y nos vamos Hasta la próxima de la serie Muchas gracias Muchas gracias Venga el rumbo, venga el son Escucha Tema nuevo disco De estreno Todo nuevo Todo nuevo Todo nuevo Todo nuevo Todo nuevo Todo nuevo Vámonos a abrazar Muchísimas gracias Toda la banda que Apoya el momento sonidero Y al señor Jorge Toski Muchísimas gracias por el apoyo que nos brinda Por la confianza Sonido de la Bestia te saluda Tema nuevo Disco nuevo El señor Jorge Toski Solfeo Records Los pasos Chupetotes Super Day Vamos 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 Ya se va la cumia Con este numerito Nos vamos Hasta la próxima de la serie Estamos en Jairos Recuerda Tiendo las drogas Tiendo el alcohol Y si el verdadero amor Vamos a bailar Nos vamos Pásela bonito Señoras y señores Amigos míos Algo de los más recientes Solfeo Records Jorge Toski Grupaso Chupetote Sonido de la Bestia te lo presenta Ya nos vamos Ya se va la cumia Vamos a bailar Sabroso Dice Con este numerito Nos vamos Muchísimas gracias Toda la banda que nos sirve Por favor de acompañarnos Bienvenidos en este Podido por Europa Bienvenidos al mundo Prehispánico Sonido de la Bestia Amor Fantasma Fantasma Amor Fantasma 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 Con este termino No les decimos adiós Sino hasta la próxima De la serie Señoras y señores Oye Césaroso Vámonos Sin miedo Lecho Tomas Galleros Ya se va la cumbia Porque esta grabación se va Hasta Churulita La Bella La Casa de los Éxitos Solfeo Rico Jorge Tonski Y un petón El super day Toda la banda por los siglos de los siglos Muchísimas gracias Gracias Diosito Por regalarnos Por brindarnos un día más de vida Un día de salud Ya nos vamos Venga para el señor Alfredo Vélez Sonido Masterboy Como dice Como dice Alfredo Vélez Sonido Masterboy Sonido Masterboy Sonido Masterboy Sonido Masterboy Escucha Vamos a bailar enamorados Con el grito de guerra Cuando se termina nos despedimos Muchísimas gracias Sonido La Mesía Hasta la próxima de las series Amor Fantasma Fantasma Escucha el sentimiento de las guitarras Ahora Amor Fantasma Así se llama Baila la cumbia perrona Toda la banda presenta Venga bra Toda mis hijas Chumilotes Toda la banda Tlapa Guerrero Toda la banda hoy Niños Serios Cholos Atroides Esos Ayallines Barney Patas Comba Barney Y Esposa Se Valle Coniza Hasta la próxima de las series Tomas y Jajaneros Esto fue la presencia La participación Sonido La Mesía Solo Adiós